Lo que parecía una celebración de 15 años para jóvenes terminó siendo una fiesta clandestina citada por redes sociales, donde la policía logró poner al descubierto a más de 100 menores que se dieron cita en un conjunto residencial ubicado al sur de Bucaramanga. Algunos de ellos consumiendo licor y estupefacientes. Es así que la Policía Nacional procede a hacer el restablecimiento de derechos de la mayoría de estos menores de edad y procede a incautar más de 10 botellas de licor y algunos estupefacientes. De igual manera, se encontró un arma traumática y algunas armas cortopunzantes. Los adolescentes fueron conducidos hasta la comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos y fueron entregados a sus padres, a quienes a su vez se les dieron algunas recomendaciones. El mensaje a todos los padres de familia es ejercer un control absoluto sobre sus hijos, ya que la mayoría de padres de familia que llegaron hasta este lugar no sabían o no tenían conocimiento de la actividad que venían desarrollando sus hijos aquí. Ya se encuentra en curso la investigación para esclarecer posibles responsabilidades de la administración o de la empresa de vigilancia por permitir este tipo de eventos, poniendo en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias. Gracias.